Y el aroma mañanero del café Santo Domingo Hey hey mi gente que tal, sean bienvenidos a un video mas de Real Belén Real Belén, Real Belén, Real Belén Mi gente, hoy vamos a estar visitando la tumba del empresario Rafael Perello el cual era el dueño de la industria Sinduban y su producto mayor conocido Café Santo Domingo también fue un gran creador de gallos de pelea y de la traba más conocida tanto nacional como internacionalmente así que mi gente, acompáñenme si no le ha dado like a este video, por favor dale like, comenta y suscríbete Rafael de Jesús Perello Abreu fue un empresario propietario de la empresa Vanilejas Induban una de las empresas familiares más sólidas de la República Dominicana con su marca más conocida Café Santo Domingo Rafael Perello nació el primero de noviembre de 1934 en Vanile, al sur de la República Dominicana la empresa Induban fue fundada por su padre Manuel de Jesús Perello Baez el 12 de abril del año de 1945 pero Rafael Perello siendo presidente de la empresa por muchos años ayudó a desarrollarla junto a su producto principal Café Santo Domingo también tenía otras empresas como Cartones del Caribe Fósforo Relámpago y era uno de los criadores de gallos de pelea más importante de la República Dominicana entrega este trofeo a la traba Induban propiedad del señor Rafael Perello por haber conquistado el máximo galardón que se entrega en este coliseo campeón temporada 2008-2009 quería decirle que yo encasto gallo para que esa gran valla que está ahí disfrute de los gallos era muy conocido su criadero de gallo fino de pelea su traba gallística era de fama internacional Rafael Perello fue reconocido en el año 2016 por la asociación de industria de la República Dominicana Perello venía sufriendo de una enfermedad degenerativa llamada el mar del ujeri enfermedad que lleva el nombre de un afamado pelotero al cual fue el primero que se la diagnosticaron por esta misma causa el 17 de marzo del 2018 a los 83 años falleció Rafael Perello mi gente ya entramos y creo que esto está por calle no sé si por manzana aquí en este cementerio calle o manzana no me fijé bien donde está sepultado el empresario Perello así que ya vamos llegando a la asociación Miren ahí mi gente Ese es el panteón Familiar Vamos a ver por aquí Miren mi gente, allá se encuentra Vamos a ver que está Miren allá Rafael de Jesús Pereyó Abreu Dice que nació Vamos a darle un acercamiento Vamos a darle un acercamiento Bueno miren mi gente, ahí sí, ahí sí se ve bien Ahí dice Rafael de Jesús Pereyó Abreu Dice que nació el primero de noviembre de 1934 Y falleció el 17 de marzo del 2018 Ahí dice EPD que significa en paz de cáncer Ese es el panteón familiar Uno de los empresarios más prósperos de la República Dominicana Y de las personas más adineradas de la parte sur De vaní Díganse de vaní Bueno mi gente, miren aquí tiene un candado No te sabe, un candado fuerte fuerte Y está rodeada así mimito Miren tiene veja Esta veja ciclónica Y hierro por todos los lados Vamos a darle la vuelta Miren ahí debajo Ese es el padre Debajo el creador de Café Santo Domingo El padre Debajo de él El que creó la marca De Café Santo Domingo Vamos a darle una vuelta por aquí A este panteón Pero ahí no podemos cruzar Vamos a darle por aquí Se nota la diferencia De los demás panteones Miren ese es como Mármol Esta sepultura La sepultura casi ni se nota Miren Están a nivel con la Con la pared del panteón Tiene dos palmas Bueno Dos aquí Y dos allá Pero yo aparte de ser un gran empresario También era conocido En lo que es la jugada de gallo Y traba de gallo En la República Dominicana Ya que esos gallos De pelea Eran muy muy buenos Muy muy buenos Tenían buenas trabas De gallos Que entre los galleros Era muy conocido también Entre los que Se dedican a eso De juego de gallo Era muy muy conocido Rafael Perelló Está sepultado En el Cementerio Nacional De la Avenida Gómez En Santo Domingo Bueno mi gente Miren Le traemos Un bello girasol A nuestro gran empresario Rafael Perelló Es imposible Cesar ahí dentro Así que la vamos a lanzar Y cuando llegue un familiar Que pueda abrir ahí O alguien que tenga la llave Pues Sepa que esa se la traímos A él Y la pueda colocar En su foto Que creo que tiene que tener Foto allá adentro Bueno mi gente Aquí va el lanzamiento Bueno quedó ahí Hay mucha brisa señores Se cogió brisa Y quedó No quedó tan para allá Pero no había otra manera De tirarla Gente todavía no está lloviendo Eso no se va a mojar Por todo el día Así que Ahí quedó Bueno Allá se encansa A ver una foto Pero ustedes no la pueden ver No Así que 9 9 9 10 10 mi gente hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar like, comentar y compartir así que mi gente chao chao